Especialistas en psicología demandan al gobierno federal que se monitoree a los ciudadanos ante posibles conductas violentas por la cuarentena. Durante la contingencia se han dado indicaciones por parte de las autoridades de permanecer en casa, salir únicamente en casos de extrema emergencia y al momento de hacer compras de víveres solo puede salir un integrante de la casa. Este tiempo de resguardar forza a las personas al cambio, lo que puede provocar efectos psicológicos negativos. Esto debe ser parte de las medidas que el Estado tome para poder establecer la cuarentena, es decir, se debe dar incentivos, por ejemplo, obviamente a personas para que se queden dentro, pero también, perdón, a las personas que tienen vulnerabilidad se les debe de monitorear, debe de existir un seguimiento, debe de haber algún tipo de programa, información para que las personas puedan llamar y pedir ayuda, brigadas pues que atiendan esto, no solamente personas que sufren violencia, sino personas, por ejemplo, con riesgo, como personas con intento de suicida o precedentes de enfermedades mentales. Aurelio Coronado, especialista, señaló que además de efectos psicológicos, se presentan efectos psicosociales negativos, hablando de personas vulnerables, entre ellas mujeres y niños violentados, personas de la tercera edad y personas en situación de calle. Pues tendríamos que hablar de la ansiedad, que es una reacción biológica ante la incertidumbre y a la sensación de falta de control, pero también tendríamos que hablar de personas en el estado de ánimo y irritabilidad, pero pensemos en problemas más severos como la violencia o aumentar la marginación. El especialista en psicología añadió que ante este periodo de encierro se puede combatir contra estas conductas violentas y negativas, con actividades dentro de la casa. Hay que atender a los que sean más vulnerables, obviamente, primero que cualquier otro, es decir, poner más atención a estos que a otras personas. Segundo, estableciendo rutinas, formas de convivir en esta cuarentena que permita la desintoxicación, por ejemplo, que las personas constantemente estén hablando de esto, actividades que impliquen hablar sobre lo que se está sintiendo. Con imágenes y edición de Óscar Luevano, para Informativo, Cindy García Hurtado.